Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh, gracias! ¡Vamos a charla esta noche! ¡Salud! ¡Besos! ¡Besos! ¡Vamos a aprovechar esta cortesía de la casa! ¡Salud! ¡Vamos a ir! Bueno, recuerden que arroba los propios Locos Band en ISA, en Facebook van a encontrar toda nuestra música también en todas las plataformas digitales también tenemos canal de Youtube, los propios Locos para que ahí nos apoyen Esta canción se llama Lacras ¡Suscríbete! ¡Gaz! ¡Esto es pensar un участo! ¡Gracias! 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 Bueno, esta es la primera vez que vamos a tocar esta canción Creo que aún está en duda como si llama, pero se nos dirá que está salido Bueno, esta canción es nueva va a ser va a ser en el próximo álbum de la banda Esto es Mentiras ¡Gracias! 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 con todas cosas vamos a darme loco tu pasas como un día de guerra si acaso no puedes ver la misteria que te dirá seguimos el sol al invierno no 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 yo 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 ¡Pagamiento de Uribe! ¡Vamos a correr! 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 Gracias.